Hola chamitas y chamitos, mi nombre es Alejo Mano y esto es mi nuevo video. ¿Y? ¿Qué te pareció? El señor Grey la recibirá ahora. Era muy inteligente e intenso. ¿Y a qué se debe su éxito? Siempre he sido un buen líder. Tengo un instinto natural para saber qué es lo que desea. Anastasia. Cristian. Va a ser un poco, un poco, bueno, vamos a hablar así un poco fuerte o un poco fuera de lo normal, porque voy a hablar sobre las 50 sombras de Grey. Esta película que se inauguró o fue estrenada en el 2015, hizo mucho revuelo y muchas vainas. Pero ahorita ya estrenaron la tercera película que se llama Las 50 sombras liberadas. Y pues, en este año me he puesto como la tarea de estudiar acerca de esta novela o acerca de esta película. Y bueno, voy a hablar un poco de quién es Cristian Grey. Cristian Grey es un empresario millonario que tiene, no sé, un estilo cotidiano o un estilo peculiar para enamorar a las mujeres que son las sumisas. Él es el amo y ellas son las sumisas. Este hombre usa el cuarto rojo, que es muy famoso este cuarto rojo, y pues él usa este cuarto rojo para llevar a las sumisas y para en ese cuarto rojo tratar de, no sé, de satisfacer sus necesidades como hombre. ¿Por qué estás tratando de cambiarme? No lo hago. Están las mujeres así, como sus sumisas. Porque cuando él tenía cuatro años, su mamá era una adicta al CRA y era una prostituta. Y esta mujer murió con una sobredosis y duró cuatro días muerta y justamente Cristian al lado de ella. Y él creció con ese chichón, con esa herida, con esa yuca, como le quieran decir. Él creció con eso, pero en su vida conoce a Anastasia Steele. Anastasia Steele llega a una entrevista y llega a la empresa a entrevistarlo y eso. Entonces, eso fue como amor a primera vista. Él la quería como su sumisa, pero ella no se la llevaba bien con esa vida. Pero, o ese estilo de vida, pues ella era virgen. Entonces, cuando ella conoció a Cristian, él trató como de enamorarla, de engañarla, para llevarle ese cuarto rojo y de que firmara un contrato. ¿Soy yo o no te quita el ojo de encima? ¿Conociste a alguien? ¿Estás libre? Me gusta ver tu rostro. Me da una idea para saber qué piensas. ¿Entonces eres un magnético del control? Me gusta tener el dominio absoluto. De seguro es aburrido. No sé si soy para él o si él es el adecuado para mí. ¿Y si me quedo? ¿Qué cosa pasará? Pero ella no quería aceptar esa vida. Entonces, pues, ella como que sabiamente empezó a enamorarlo, empezó a tratarlo diferente, como para no firmar ese contrato. Obviamente ese contrato tenía muchas cláusulas y muchas cosas, que ella lo leyó muy bien, porque él le dijo que la leyera. Entonces, pues, ella como mujer sabia, como empezó a estudiar o a querer averiguar la vida de Christian Grey. Porque él era así, porque él pensaba así, o sea, qué secretos tenía, qué sombras tenía, o sea, qué había en su pasado que necesitaba ella saber. Entonces, para yo, entonces, a todas las chamitas y chamitos, ¿qué les quiero decir con esta historia? De que si no ha llegado esa persona, de que si no ha llegado esa persona que tú siempre has esperado, esa persona perfecta o esa persona que tú sueñas, pues, quiero decirte que el tiempo de Dios es perfecto y que en cualquier momento puede llegar esa persona. Y va a llegar esa persona para revolucionar tu vida y hacer una nueva vida o hacerte una nueva persona. Y algo así te quiero decir, y les quiero decir a todos mis seguidores, a todas mis chamitas y chamitos, que sean siempre ustedes. Que no tengan máscaras, que no tengan, que no se escondan con cosas falsas que no son. Sino que esa persona a la que a ustedes les gusta o a la que les está gustando, los conozca tal y como son. Christian se presentó tal y como era con ella. Él le decía que si tenía miedo de conocerlo, que si ella estaba segura de conocerlo, si ella estaba segura de quién era él. Entonces, tienen que conocer, tienen que estar segura o ser originales de ustedes mismos. Porque, como les estaba diciendo, Dios es perfecto y Dios les trae a la persona adecuada a su vida. Y bueno, a todos mis chamitas y chamitos, quiero decirles y recordarles que se suscriban por acá abajo, que compartan el video, que comenten. Y bueno, ahí estamos hablando y nos vemos en un próximo video. I'm taking you away for the weekend. I just can't believe this is my life, that I get to live with you. It meant nothing to me.